Hola a todos, si estuviéramos en 1908 estaríamos locos de contento porque se acabaría de estrenar la primera proyección de dibujos animados del mundo. Pensaríamos a lo mejor que se trataba de brujería pero también nos gustaría mucho, tanto como los titulares que hoy te traemos. Primero felicitarte porque se ha celebrado el Día Internacional de la Juventud. Después te animamos a participar en las jornadas de cooperación al desarrollo que va a llevar a cabo la Junta de Comunidades. Te animamos a participar también en el concurso de fotografía de discapacidad y dependencia. Queremos que participes en el concurso de pintura nacional que se va a celebrar en la Villa de Herencia y también decirte que pidas ayuda a tu embajada si lo necesitas este verano. Pues en homenaje a los dibujos animados hoy visitamos a una familia que seguro conoces. Viajamos a Springfield. Muchísimas felicidades a todos porque ayer fue nuestro día, el Día de la Juventud. Y es que se lo debemos a la Conferencia de Ministros que se celebró en 1998 y que recomendaba tener un día así. Finalmente fue Naciones Unidas un año después quien dijo que el 12 de agosto se celebrará el Día Internacional de la Juventud. Pero aún queda mucho por hacer y ese camino lo debemos recorrer todos. De manera que en todos los rincones del mundo la juventud pueda celebrar este día. La decimotercera edición de las Jornadas de Cooperación al Desarrollo que organizan la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en colaboración con otros organismos regionales van a girar en torno al tema. La crisis económica, retos y amenazas para la cooperación internacional. En ellas que se celebrarán en Ciudad Real del 1 al 4 de octubre asistirán especialistas de prestigio. Además podrás conocer la experiencia de cooperantes y saber los futuros proyectos que tienen las ONGs de nuestra comunidad autónoma. Si te interesan solo tienes que inscribirte antes del 18 de septiembre. Sensibiliza a la sociedad por medio de la fotografía con el concurso de discapacidad y dependencia que organiza la asociación La Borbalía. La temática es libre pero las obras tienen que ser inéditas. Podrás ganar uno de los cuatro premios que se establecen de 800 y 600 euros y dos premios de 400 euros. En la edición anterior se recibieron cerca de 150 obras de todas las comunidades autónomas. Si tú quieres que las tuyas estén entre ellas, preséntalas antes del 2 de noviembre. Hay más de 8.000 euros en premios en el Certamen Nacional de Pintura Villa de Herencia. Para participar en él tienes que ser residente o haber nacido en España. Además tu obra tiene que ser original e inédita. Los premios se entregarán el día 23 de septiembre, momento en el que se inauguran las ferias y fiestas de la localidad. Y después estarán expuestas las mejores obras en la Sala de Exposiciones del Parque Municipal. Seguro que tienes en mente el viaje al extranjero que estás a punto de realizar. Si es así, el Ministerio de Asuntos Exteriores te ofrece la campaña Tu Embajada Puede Ayudarte. Así encontrarás información útil para viajar, además de información sobre las embajadas y consulados españoles que hay repartidos por todo el mundo. Además, si te apuntas en su registro de viajeros, tendrán toda la información sobre ti para avisarte o avisar a tu familia en caso de emergencia. Y es que si organizas tu viaje por medio de tu embajada será mucho más seguro. Con este viaje nos hemos vuelto amarillos, pero la semana que viene esperamos estar recuperados. Un saludo a todos.